No, no, si estoy en mi casa y dejo de fumar Es porque hoy en día tengo que ir a cantar Y si alguna tarde me suena al cine Es porque no encuentro nada y es que me deprime Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza No era fácil como mi me parecía No, no, si estoy en mi casa y dejo de la vida No, no, si estoy en mi casa y dejo de la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza No, 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 si estoy en mi casa Pero no tiene listado Pero llamó por teléfono y le dijo cuatro a la plata Catorce mil doscientos veintitrés con treinta Aguafiestas ¿Qué estás grabando? Estoy grabando un video de Antonia cantando ¿Te dajo tanta? Y bueno, qué sé yo Acá pudo grabar un... Catorce mil doscientos veintitrés con treinta Por favor, casi me acuerdo del campo Cuando iba al colegio con el mío caballo Anto Yo soy un petiso que la pieza más llena Ay, tú te encantaron cosas que hoy no recuerdo No, no es la vida que me alcanza No, no es la vida que me alcanza No, no, no es la vida que me alcanza No, no es la vida que me alcanza